La influencia de China en Latinoamérica se ha acrecentado con el paso de los años. Hoy día muchas empresas chinas contribuyen a la economía de los mercados latinoamericanos. Uno de estos casos es la empresa Didi Yuxin. En Brasil está a cargo de 99, una empresa unicornio que gracias a los aportes de la tecnología y los conocimientos chinos ha tenido un crecimiento acelerado. La compañía abrió sus nuevas oficinas a comienzos de 2018, un edificio de 5 pisos diseñado bajo el concepto de una ciudad inteligente, que brinda un espacio de trabajo único para sus empleados. Ahora vamos a entrevistar a Chiu Wanyu, un joven economista que decidió apostar por el mercado latinoamericano. Esperamos que los usuarios locales puedan tener cada vez una mejor experiencia de viaje. Esperamos que los choferes locales puedan tener un mejor sueldo y también ayudar a las ciudades locales a disminuir el tráfico. Además de esto, esperamos que América Latina se vuelva responsable de un tercio del mercado de nuestra compañía. China y Brasil, aunque geográficamente distantes, son países con muchas similitudes, que favorecen y facilitan el entendimiento de ambos. Dos importantes mercados emergentes que pueden nutrirse positivamente de esta relación. Además, descubrí que hay algunos puntos comunes entre América Latina y China donde hay situaciones muy similares. Por ejemplo, hay ciudades muy grandes en los dos países. Pékin tiene 20 millones de habitantes y Sao Paulo tiene una población similar. Ambos lugares se enfrentan problemas de congestionamiento del transporte y debido a la superpoblación no es imposible usar más de un automóvil por familia a diferencia de los Estados Unidos, que tienen un promedio de dos autos por familia. Afortunadamente, en Brasil y China el promedio es de siete personas con uno o dos autos, por lo que sentimos que hay una cierta similitud entre los dos países. Por lo tanto, con nuestros productos y los conocimientos de China podemos aportar muchas cosas positivas a Brasil. Latinoamérica ya es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Muchas iniciativas e importantes proyectos a lo largo del continente tienden un puente entre ambas regiones y así las distancias ya no parecen tan amplias. Apoyamos firmemente la iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por nuestro país porque el objetivo principal de dicha iniciativa es promover un desarrollo mutuo y crear una prosperidad mutua. De ahí queríamos ofrecer una mejor experiencia de abordo a los usuarios locales a través de la tecnología de Titi, mientras generan nuevas oportunidades de ingresos a los conductores locales. Por otro lado, también tenemos proyectos de cooperación con las universidades, tanto brasileñas como chilenas, y facilitamos que sus alumnos realicen prácticas en nuestra compañía en China, sobre todo en proyectos de inteligencia artificial. Chiu Wangyu es un claro ejemplo de la generación de los años 80. Aficionado a la modernidad tecnológica, a internet y a las comunicaciones móviles, decidió divulgar su experiencia y sus estudios en brindar un mejor servicio al mundo. Al ver el desarrollo económico y tecnológico de China quise formar parte de este proceso. Queremos usar toda esta tecnología para servir al mundo entero, llevando valor a todos los usuarios. Me siento muy agradecido por todo lo que nos ofrece nuestra época. En el centro de esta super ciudad, con una población de 30 millones de personas, se alza un monumento grandioso y elegante, el Monumento a la Libertad del Pueblo de Chongqing. Comenzada a construir en 1946, esta obra también se trata del único monumento de China en memoria a la victoria de la guerra contra los agresores japoneses, un testigo de la defensa exitosa contra la invasión y un símbolo de la victoria de la revolución proletaria de la nueva China. Para resumir, el monumento a la libertad es el lugar emblemático más representativo de Chongqing, donde reside el corazón y el espíritu de los habitantes de esta ciudad. La victoria de la guerra contra la victoria de la guerra contra los agresores de la cifrte de la humildad de la octava que se llama la victoria de la victoria es un gran culto de la victoria de la victoria, que es un lugar de la victoria , pero hoy en el fin de la victoria de la victoria El monumento a la libertad ha experimentado diferentes etapas de China y se relaciona estrechamente con el desarrollo y la reforma de Chongqing, así como con la mejora de la vida del pueblo de la ciudad. En 1997, Chongqing se convirtió en el cuarto municipio directamente subordinado al poder central de China después de Beijing, Tianjin y Shanghai, y también logró hacer el único municipio de este tipo en el oeste de China. Con motivo de este brusco giro, el gobierno decidió transformar el área alrededor del monumento en la primera calle comercial de China. Actualmente, las lámparas de neón deslumbrantes y los veatones ocupados añaden un matiz moderno al monumento, pero el espíritu resistente siempre vive entre los chunxineses. Gracias por ver el video. Hoy en día, gracias a las instalaciones públicas modernas, Chongqing, una ciudad que se construyó sobre montañas, es cada vez más tridimensional. En las redes sociales, Chongqing tiene el sobrenombre de ciudad de ocho dimensiones. Entre todas las ciudades de China, solo esta permite admirar paisajes como metros que atraviesan edificios, teleférico como transporte público, carretera construida sobre tejados, etc. Que quejan a los visitantes sentir que están dentro de una película de ciencia ficción. Hongyatong, uno de los sitios turísticos más reputados de Chongqing, está concurrido de viajeros. Con la popularización de las aplicaciones de cortometrajes, este lugar también es conocido como un lugar popular de internet. Últimamente, este sitio turístico, construido a imagen y semejanza de las montañas, y al lado del río Jialing, de unas once plantas y del estilo tradicional del reino Bayu, ya se ha convertido en uno de los sitios más populares entre los jóvenes chinos. Chongqing es posiblemente una de las ciudades en las que es fácil de perderse. Aquí puedes pasar desde la montaña al subsuelo en un instante, y esto constituye el encanto particular de esta ciudad entre las montañas. Hoy en día, como el nexo que conecta el este y el oeste de China, Chongqing está cada vez más moderna y de moda, gracias a la ola de la reforma y apertura. La calle de grafiti de Huang Jueping es una tarjeta de presentación de la modernidad de Chongqing. Con una longitud de 1,25 kilómetros, aquí se halla el mayor grupo de obras de grafiti de China. Para cumplir esta gran obra, más de 800 obreros, estudiantes y artistas tardaron 150 días en transformar 37 edificios y páreas de estatuas. La creación artística Recreo el Decido y se reconoce como una miniatura de la industria de arte creativa cada vez más próspera de esta ciudad. Decimos que el Monumento a la Libertad representa el espíritu de resistencia ante los invasores. Hong Yatong demuestra lo tridimensional y suave de la ciudad de Montañas. Y al mismo tiempo, la calle de grafiti anuncia la tolerancia e inclusividad del municipio. Cada emblema es un signo espiritual permanente y se eleira por más generaciones a través de los esfuerzos de sus enemasados.